Estamos trabajando intensamente desde el Hospital de Segovia para habilitar espacios y por eso decía esta mañana, yo ayer vine completamente emocionada de ver a todos los profesionales de mantenimiento, todos trabajando al 100% de sus fuerzas para intentar ponerlo en marcha lo antes posible y de hecho una de las cosas que nos pidieron era que pusiéramos a su disposición oxígeno porque le resultaba difícil hacer llegar el oxígeno hasta el Hospital de Campaña porque en el camino se congelaba, estaban poniendo calefactores, bueno, en definitiva que vamos a conseguirles 50 bombonas de 50 litros de oxígeno con sus correspondientes reguladores para las botellas y también equipos de alto flujo, dos al menos, y intentar también dar respuestas a lo que nos han pedido los equipos portátiles que hemos solicitado, la medicación que nos pedían, no solamente la medicación para los tratamientos sino también la medicación para la UCI para que no se nos acabe porque evidentemente la UCI al estar extendida está utilizando mucha más medicación de la que en situación habitual necesita para sedaciones, por ejemplo. En cuanto a los recursos humanos hemos solicitado apoyo en 30 celadores, 30 enfermeras, 30 TKs y 15 médicos y desde luego nosotros en nuestra organización también vamos a intentar no solamente solicitarlo a lo que no sea de Castilla y León sino con nuestra propia organización también intentar tamponar el tema que le está pasando a Soria y a Segovia. En cuanto a las tomas de decisiones, que son decisiones difíciles, estamos aplicando rigurosamente los protocolos del Ministerio de Sanidad, los protocolos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva que dicen quién, cómo tratar en determinadas situaciones y evidentemente estamos muy atentos a las recomendaciones del Comité de Ética de Castilla y León. Vamos a hacer lo mismo. Acaban de escuchar en directo a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en el inicio de este informativo y como han visto ha respondido a una pregunta de nuestro compañero Aurelio Martín en cuanto a la dotación tanto de personal como de medios de este hospital de Segovia. El hospital de campaña, ya saben, sigue sin recibir pacientes porque no tiene equipamiento. El viernes los militares lo dejaron totalmente instalado y la gerencia sigue aprovechando los espacios interiores del hospital desbordado. La Junta, como han visto, pide medios materiales y también adaptará su equipo organizativo para dotarlo al hospital cuanto antes de más medios. Desde el gobierno se ha señalado que el equipamiento depende de la propia Consejería de Sanidad que, como han visto, ya está trabajando en ello. Bienvenidos a este informativo, un hospital que aliviaría la carga de un centro hospitalario desbordado. 69 víctimas mortales van ya en Segovia con 11 en las últimas 24 horas. La cifra de casos es de 629 en total y hay cuatro zonas con un mayor número de contagios. Se encuentran en los centros de salud de La Albuera, en Sacramenía, en Navafría y en La Granja. Para rebajar la cifra de los contagios, desde mañana, el miércoles 8 de abril, no pueden abrir empresas que no ofrezcan servicios esenciales. La patronal asegura que va a suponer el cierre de muchos negocios en Segovia. Algunos conventos se transforman estos días en fábricas improvisadas de material de protección frente al COVID-19. Es el caso de las Madres Domínicas y Carmelitas, donde sus hermanas han realizado más de un millar de pantallas para el Hospital de Segovia y la Diputación. También trabajan en ello las religiosas del Santuario de la Fuencisla. Ayer los aplausos sonaron con más fuerza en el Hospital General de Segovia. A la luz del día y a la puerta de urgencias, sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad se agradecieron su labor de manera mutua. El Comité Olímpico Español va a mantener las mínimas logradas para los Juegos Olímpicos. Se lo contamos en los deportes. Javier Guerrápolo ya mira el futuro pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio. El próximo año el atleta segoviano espera poder correr una maratón preparatoria en el mes de diciembre, dependiendo de la fecha definitiva de los Juegos. La cancelación de eventos deportivos por el coronavirus alcanza el mes de mayo. La organización del torneo Real Sitio Cup de fútbol base ha decidido aplazar la celebración de la edición de este año, prevista entre el 30 de abril y el 3 de mayo en la granja de San Ildefonso. Segovia tiene 629 enfermos con coronavirus con un incremento en las últimas 24 horas de 62 casos. El hospital vuelve a estar en una situación complicada. Tras las últimas 24 horas en las que han fallecido 11 personas y que elevan la cifra hasta las 69 víctimas mortales por COVID-19. Las cifras siguen siendo dramáticas, pero entre ellas también hay un espacio para la esperanza, porque ya son 156 segovianos los que han recibido el alta en nuestra provincia. Los principales focos de contagio de la enfermedad están en la albuera, la granja, el área de salud de Navraferia y Sacramenia. Desde la Consejería de Sanidad se ha dejado claro que ya no existen áreas de salud y que se trasladará a los pacientes que no se puedan atender aquí a hospitales de Valladolid, Burgos, Salamanca o León. Nada se sabe de cuándo se dotará el hospital de campaña con médicos y enfermeros. Se van a producir y se han producido ya desplazamientos de personas que están siendo atendidas y que hay dificultad para atenderlas. En los hospitales pequeños van a ser trasladados a hospitales grandes, en este caso puede ser Valladolid, pero es evidente que Valladolid, Salamanca, León, Burgos son hospitales grandes que no tienen problemas. Sin embargo, los pequeños pueden estar más tensionados y estamos creando la red de apoyo para que esto sea mucho más llevadero y desde luego podamos dar respuesta adecuada a nuestros pacientes. Hemos solicitado al Ministerio que todos los recursos humanos, materiales y físicos que dependan del Ejército y sean sanitarios, se pongan a disposición de la Junta de Castilla y León. Una petición que ya realizó ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pedía al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un refuerzo de sanitarios para Segovia. Lo hacía tras la videoconferencia con el resto de presidentes y presidentes autonómicos. Explicaba que ya se pidió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, un hospital de campaña y que atendió este planteamiento, por lo que ahora solicitaba al presidente Sánchez 75 profesionales y medios materiales. Además, ha reiterado la situación al límite del hospital con la UCI en una situación comprometida. También Mañueco ha avanzado que van a llegar otros siete aviones con materiales a Zaragoza, Madrid y Barcelona con un millón de mascarillas, batas, pantallas faciales y buzos de protección sanitaria. Están viendo el material que, como indicaba Mañueco, su gasto ha extendido ya hasta los 46 millones y medio de euros. Le hemos pedido esta mañana al presidente del gobierno 15 médicos, 30 enfermeros, 30 auxiliares de clínica, balas de oxígeno, respiradores y también necesitamos dos equipos portátiles de rayos X, equipos de oxígeno, porque es lo que se necesita en estos momentos en ese hospital de campaña. A través de las redes sociales, la Casa Real desvelaba el sábado que los Reyes se han puesto en contacto con el gerente del hospital de Segovia. Fuentes de este último han indicado que en su caso la conversación se prolongó durante 15 minutos y que los Reyes se interesaron por la situación del hospital, pero sobre todo por el estado anímico de los profesionales pidiéndole al responsable del centro, Jorge Lizaga, que les transmita su apoyo. Felipe y Leticia también se están interesando por otros hospitales y por la situación de colectivos más vulnerables como Caritas. España registra un ligero descenso de muertes diarias, pero supera a China en contagios. Los 812 personas han fallecido en las últimas 24 horas, según Sanidad. El número de casos aumenta hasta los 85.000, datos que no ha contado hoy el coordinador del centro de alertas sanitarias, Fernando Simón, que ha dado positivo por coronavirus. Las altas siguen creciendo, eso sí, en todos los hospitales. El total de altas es 16.780, lo que supone, como decía, alrededor del 20% de los casos notificados. La inmensa mayoría, alrededor del 85-90%, están recuperándose en sus casas, están con atención domiciliaria y, en general, están teniendo muy buena evolución. Muchas de estas altas se han dado en hospitales de Madrid, ahí el número de casos es mayor que en otras comunidades y empiezan a ver poco a poco la luz. Primitivo abandona feliz el Gran Colón tras 20 días de ingreso. Es una de las primeras altas en el primer hospital medicalizado de Madrid. Había que luchar, había que resistir y muy mentalizado de que iba a salir de esta. Él es uno de los más de 17.000 curados. Cada alta es para los médicos una batalla ganada en la guerra contra el virus. Estamos viviendo las altas con mucha ilusión y con motivación porque vemos que los pacientes se recuperan. Así que mucha fuerza para ellos también y aguantar. Es la otra cara de una guerra contra reloj frente al COVID-19. Algunos tienen mucha angustia, otros todavía están enfadados por lo que les ha pasado, porque tienen a alguien fuera que está malito. Cada persona que abandona el hospital es el empuje para seguir trabajando. Es una gran alegría porque estamos consiguiendo ver la luz al final del túnel. Y es que la vida se abre paso. Nace la esperanza. El viernes el nacimiento de este bebé en el Gregorio Marañón de Madrid nos invitó a la esperanza. Porque son días de mascarillas. Esta guerra la ganamos entre todos. ...de pañales y chupetes. Nuevas vidas que son luz. ...en otra vida, en otro mundo. Del 30 de marzo al 9 de abril. Durante los días de este permiso retribuido, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad. Y una vez que termine la actual situación de emergencia sanitaria, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Esta medida reducirá aún más la movilidad de las personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar algo muy importante que son las UCIs en nuestros hospitales. Así no anunciaba el presidente del gobierno y anoche se publicaba en el boletín oficial del Estado. Se ha realizado una moratoria de 24 horas para que entre en vigor, pero desde mañana deberán cerrar las empresas no esenciales. Para la Federación Empresarial es algo negativo y que va a dejar al desamparo a muchos empresarios abocados al cierre total. La Federación Empresarial se gobiana desde su máximo respeto a las últimas medidas sanitarias adoptadas ha manifestado su rechazo al cierre total de actividades empresariales no esenciales acompañada de un permiso retribuible recuperable. La actividad económica no tiene por qué estar reunida con el coronavirus. Una medida muy improvisada, una medida que no viene sino a dejar de manifiesto nuevamente la improvisación a la que nos tiene acostumbrado este gobierno. Aseguran que será la ruina de miles de empresarios y piden que dejen de improvisar y apoyen a las empresas. Una inyección directa de liquidez a las empresas, así como la exoneración inminente de los próximos impuestos que tenemos que afrontar. Esta era la imagen del polígono de Ontoria esta mañana con casi el 100% de las empresas cerradas. Van a poder solicitar un ERTE si no pueden pagar a sus empleados sin producir. Este sábado el consejero de Empleo señalaba que el ERTE era la medida para apoyar al empresario. Volverá que es un despido procedente y que es un despido improcedente. Yo creo que estamos en un momento de no demonizar a nadie, de que haya equilibrio necesario entre empresa y trabajador. Son tan necesarias las empresas como son tan necesarios los trabajadores. Hay que ayudar a las empresas y hay que ayudar a los trabajadores. Y que no caben esos despidos en estos expedientes. Así será al menos en los primeros seis meses una vez que se acabe con este estado de alarma. Y desde hoy el servicio de autobuses es gratuito en la ciudad de Segovia. Eso sí, son varios los cambios en las frecuencias y servicios. La única línea que seguirá prestando el servicio con normalidad es la circular, la 4. Mientras los de San José, línea 1, el Carmen, la Albuera, la 3, Nueva Segovia, 5, Ontoria, Puente de Hierro, el 8 y Puente de Hierro, Zamarramala, suprimen sus franjas nocturnas. La 6 y la 12 se mantienen como se viene haciendo desde la declaración del estado de alarma. Se suprimen íntegramente los servicios de las líneas 2, 7, 10 y 11, San Lorenzo, Colón, Carrefour, Casco Histórico y las líneas Alami. Durante estos días son muchas las empresas que pese al cese de su actividad están poniendo su granito de arena. En esta crisis sanitaria en Cuellar, por ejemplo, un taller limpia de manera altruista a los vehículos de servicio público mediante ozono. Además están pidiendo más equipos para poder atender a la alta demanda. No están abiertos al público, pero sí disponibles para ellos. Con el 80% de la plantilla en casa, este taller mantiene un servicio indispensable estos días. Es una actividad que estamos desempeñándose totalmente altruista para los servicios de sanidad y el Cuerpo Nacional del Estado. Con esta actividad lo que conseguimos es desinfectar los vehículos. Sobre todo para protegernos a nosotros y darnos esa seguridad que parece que hoy en día la estamos buscando cada vez más. Y han atendido a 30 vehículos y tienen una lista de espera de al menos otros 70 vehículos más. El proceso es sencillo, todo lo hace esta máquina. Se expande todo este ozono y lo que hace es eliminar las partículas de forma automática. Una iniciativa que supondrá una inversión de 6.000 euros con el fin de salvaguardar la protección de los cuerpos que velan durante estos días por nosotros. Estamos un poquito más expuestos que a lo mejor otras personas, pero no más que otros colectivos como puede ser el colectivo sanitario. Además, desde este taller mandan un mensaje para mantener a punto el vehículo propio. Hacer cada dos o tres días un arranque del vehículo para proteger la carga de la batería o tener un poco de control de neumáticos. O vigilar los niveles de aceite. Eso sí, de momento recuerdan utilizar el vehículo solo por obligación o fuerza mayor. Uno de los sectores que peor lo está pasando en esta crisis es el de la inmigración. Ellos sufren un doble miedo a ser contagiados y a la policía porque muchos de ellos están en situación irregular. Red Incola en este último mes ha notado un incremento del 15% en las familias que ahora son beneficiarias del programa de alimentos. La red social y familiar que tienen estas familias migrantes es pequeña, lo que lleva muchas veces a una mayor soledad. Tienen especialmente miedo a aquella población que está en situación administrativa irregular, con la posibilidad de que puedan ser detenidos y puedan ser deportados a sus países. También nuestros mayores son los más vulnerables a esta pandemia y lo vemos todos los días. Sin embargo, el que se trate de personas de edad hace que socialmente esa muerte se acepte o se asuma con cierta resignación. ¿Puede ser una forma de autoprotegernos como colectivo ante el peligro? Se lo hemos preguntado a un psicólogo. Todas las mañanas escuchamos los datos. A los fallecidos los vemos como una cifra. Puede ser un mecanismo de defensa ante una información traumática y llega a banalizarse cuando de lo que hablamos es de personas mayores. Si los que estuvieran cayendo fueran niños, pues otro baño los cantaría, ¿no? Se prepararía un estado de alerta, más de alarma, más de alarma social, más que el que hay ahora. Pero a los abuelos no se los valoran. Abuelos, personas mayores. Y son víctimas igual que las demás. Por fin nos damos cuenta que tenemos personas mayores. Personas mayores, que ojo, tienen sentimientos igual que nosotros, emociones igual que nosotros, ganas de vivir igual que los demás. El ser humano es capaz de afrontar la realidad tal y como es. En psicología se conoce como la toma de tierra, conocer la verdad sin paños calientes. Cuanto antes nos digan la realidad y cuanto nos lo digan más descarnadamente, incluso yo te diría que por segmentos de edad habrá más concienciación. Otra situación es la que viven los familiares. Una buena despedida y una buena elaboración del duelo ha ayudado a la persona a adaptarse mejor a la situación de pérdida, a la situación de ausencia. Entonces, al no existir este tipo de víctimas, obviamente la gente lo va a pasar igual. Desde el Colegio de Psicólogos lamentan que la Administración no les esté teniendo en cuenta para afrontar esta crisis. Algunos conventos se transforman estos días en fábricas improvisadas de material de protección frente al COVID-19. Es el caso de las Madres Domínicas y Carmelitas, donde sus hermanas han realizado más de un millar de pantallas para el Hospital de Segovia y la Diputación. Estas monjas de clausura no lo han dudado ni un momento a la hora de ayudar a fabricar máscaras protectoras para los sanitarios del Hospital de Segovia. Durante unos días han sustituido la labor artesanal que las caracteriza por el montaje de protecciones frente al COVID-19. Se refieren a las dos amigas que les dieron la idea y el diseño y les han abastecido del material para que ellas se pusieran manos a la obra. Ya han entregado a los sanitarios 1.200 de estas pantallas y en cuanto tengan más encargos, reanudarán la producción. Desde prácticamente el otro extremo del país, sus compañeras sevillanas también ofrecen su ayuda a los sanitarios. Rezos que se solicitan por correo electrónico. Queremos haceros llegar nuestra compañía y nuestra oración, en concreto por cada uno de vosotros. Porque cualquier gesto suma a la hora de colaborar con los sanitarios que están dando su vida con el fin de que nos curemos. Dos equipos de la Unidad Militar de Emergencias de 20 personas cada uno han recorrido diferentes municipios segovianos realizando tareas de desinfección. Este fin de semana los trabajos se han realizado en residencias y a ellos se han sumado otros cuerpos militares del Ejército. Miembros de Protección Civil del Espinar han entregado en hospitales madrileños, con la colaboración de la Fundación Aladina, más de 6.000 mascarillas quirúrgicas fabricadas a mano dentro del proyecto Mascarillas Solidarias. Este batallón de la costura, con más de 300 mujeres en la capital y en la provincia, espera realizar batas en las próximas semanas. Protección Civil de Cantalejo ha iniciado un nuevo proyecto en el que los niños son los protagonistas. Este grupo de voluntarios salía a ritmo de cantajuegos para animar a los más pequeños a que desde sus balcones les ayudasen a capturar dos COVID-19 que andan sueltos por el pueblo. A partir de hoy, tanto en este canal como en las siete, los más pequeños van a poder disfrutar de un programa educativo que ponemos en marcha. Está dirigido a los niños que cursen primaria y se ampliará también a secundaria. Aprendiendo en Casa es el nuevo programa que Castilla y León Televisión va a ofrecer a partir de hoy para los más pequeños de la casa. Vamos a abrir una franja de una hora diaria en los dos canales, tanto en las siete como en las ocho, para recoger contenidos educativos ofrecidos a través de diferentes editoriales y la Junta de Castilla y León. La misión va a comenzar. Un servicio público que se va a ofertar de lunes a viernes en dos franjas horarias, en las siete a las cuatro y cuarto de la tarde y en la ocho a las seis de la tarde. Los lunes empezaremos con matemáticas, los martes con asignaturas relacionadas con lengua, los miércoles iremos con ciencias sociales, los jueves con ciencias naturales y los viernes estará dedicado a los mismos contenidos pero en inglés. De momento estará orientado a los alumnos de primaria, pero tras el paro en vacacional también se incluirán materias de secundaria. El objetivo, que los niños de Castilla y León tengan a nuevo internet, puedan seguir aprendiendo desde casa con tan solo encender la televisión. Tiempo para el deporte. Javier Guerra Polo ya mira el futuro pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. El Comité Olímpico Español respetará las mínimas, aunque será la Federación de Atletismo quien tenga la última palabra. Una vez que se ha decidido el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para la primavera o el verano del próximo año, es momento de comenzar a planificar cómo será la preparación, siempre muy pendiente de cómo evoluciona la situación sanitaria. El areta segoviano Javier Guerra, con billete para Tokio, ya tiene una idea perfilada. Pues ahora mismo sería un periodo de adaptación para tratar de perder lo menos posible, mantener ese tono muscular y ese cardio dentro de lo que se están entrenando todavía en casa, y luego habrá que replantear la temporada, posiblemente a lo mejor hacer alguna media, y si los Juegos se retrasen al verano, incluso poder realizar alguna maratón entre el mes de octubre y diciembre. El Comité Olímpico Español ya ha indicado que respetará las plazas que se han conseguido este año. Que sería un alivio, una tranquilidad, y bueno, pues habrá que esperar también a ver la Federación Española que hace, porque también dependemos un poco cada federación de nuestro seleccionador y de nuestro responsable, entonces en ese sentido espero que la RFA entienda mi situación, y bueno, yo creo que tanto la Marte K que conseguí en Sevilla, como el ser campeón de España, pues me permita el poder tener esa plaza asegurada y poder preparar esos Juegos con toda tranquilidad. El aleta segoviano ha acogido con cierta tranquilidad la decisión de aplazar los Juegos. Estaba siendo muy difícil el poder entrenar con el confinamiento aquí en casa, hacer una preparación de maratón con tantos kilómetros, en este caso con una bici de rodillo, y haciendo el fortalecimiento en casa pues era inviable, ¿no? Entonces yo creo que ahora los deportistas respiramos más tranquilos. Durante el confinamiento, Javier Guerra trata de mantener el tono muscular con ejercicios de cardio dentro de casa. La cancelación de eventos deportivos por el coronavirus ya alcanza el mes de mayo. La organización del torneo Real Sitio Cup de fútbol base ha decidido aplazar la celebración de esta edición, prevista para el 30 de abril y el 3 de mayo en la granja de San Ildefonso, dependiendo de cómo evolucione la situación, se decidiría una nueva fecha. Esta decimosegunda edición iba a ser una de las de mayor nivel de los últimos años. Ya estaban confirmados equipos de la tella del Atlético de Madrid-Real Madrid-Barcelona, con más de un millar de jugadores, se había convertido en uno de los torneos referentes en la zona centro. Ayer volvió a repetirse una imagen cargada de emoción a las puertas de urgencias en el hospital. Por primera vez fue a la luz del día tras el cambio de hora y allí fieles a su cita. Los cuerpos de seguridad hicieron sus sirenas para aplaudir y homenajear a todos los sanitarios que se entregan a fondo estos días dentro del complejo hospitalario. Momentos cargados de emoción y simbolismo que ya saben se repiten cada día a las 8 en todas las calles y plazas cuando los segovianos también salen a aplaudir. Estos aplausos emotivos les dejamos. Ya saben que continuamos esta semana con nuestras citas habituales a partir de las 2 y las 8 de la tarde y también a las 10 y media con ese programa especial. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con la información meteorológica. Vendemos tu casa en 60 días. Quercus Inmobiliaria. ¿Dónde se venden las casas? Mañana martes prevalecerán los cielos muy nubosos en toda la provincia con precipitaciones, posibles nevadas durante la mañana, sobre todo en zonas de montaña. En el nordeste tendrán heladas en la madrugada con nocturnas de un grado negativo y se espera frío también durante el día con máximas entre 5 y 7 grados. Cielos muy nubosos tendrán también en el norte con lluvias y amanecer con valores bajo cero. Durante el día los termómetros se moverán entre 8 y 9 grados. Inestabilidad también en el centro con nubosidad y lluvias, nocturnas de 0 grados y diurnas entre 7 y 8. Misma situación en los pueblos cercanos a la capital. Cielos nubosos y lluvias nocturnas entre 0 y 1 grado positivo y máximas entre 7 y 8. En la falda de la sierra helará en la madrugada. Se esperan mínimas entre 1 y 2 grados bajo cero. Frío también durante el día con diurnas entre 4 y 6 grados. Martes lluvioso con probabilidad de nevadas, sobre todo durante la mañana. En la capital también tendrán un martes lluvioso con la mínima de 1 y la máxima de 8 grados. Las lluvias continuarán el miércoles y el jueves. Eso sí, subirán ligeramente las temperaturas durante el día. Para el viernes la situación cambia y se espera la llegada de un anticiclón. Gracias por ver el video.